El que está muy malito con una liberación, el que la encuentra joven, es una desgracia increíble, pero al mismo tiempo venimos de fábrica con ella adentro. Entonces el destrozo para seres como nosotros, que no nos volvemos locos porque pensamos que somos inmortales, que nunca nos va a llegar, y por eso aprendemos por bien, discutimos, y hacemos muchas cosas, creamos, inventamos, la idea de la inmortalidad, que está ahí como rondando nuestra cabeza y cuidando nuestras espaldas, hasta que uno empieza a tratar a la muerte como algo tan importante o tan trascendental como el da ser. Bueno, sí, el ser mismo, muchas filosofías lo han explicado, que la vida y la muerte son parte de la misma cosa, están en el mismo camino, ¿no? Y hay que perderle el miedo tanto a la vida como a la muerte, entender que es un proceso nada más. También morir es parte del oficio, jamás es lo contrario de la vida, a que evitar la parca tan temida y ver consolo y el ocaso del solsticio. En esa calavera de acaricio mora la vida eterna prometida. Regreso a la casilla de salidas, emprendo, resurrecto, un nuevo intento. Por tu pelo, melena, no elena, malicia, te llamabas antes de ser alicia, marisol, luna, estrella, quiero deciros, cien. Caterina, la chica que me trae la comida, Marta, es como te quedas cuando ya estás saciada, Susana, que me alivia y me pone tiritas, soledad, que me dejas con un hueco en la almohada. Piedad, si la tuvieras, deberías usarla, verla, produces ostras y no me aburres nada, Consuelo, tienes hombros donde llorar es bueno, Mariluz, que te cuelas por la exigua ventana, Constancia, siempre empiezas y nunca acabas nada, Bárbara, quieres guerra, Esperanza, ¿a qué aguardas? Caridad, yo te llamo al extender la palma y Concha, Que peligros en tu almeja me aclaman. Ángeles, que me aguantas si estoy en la cornisa, Y también Margarita, que tienda en la terraza, Me provocan los nombres pensamientos confusos, Y mi mujer los borda de colores y lanas. Paloma, que se caga en mi sombrero de alas, Maruja, que me espera con la cena y en bata, Manolita, que alivio si estoy solo en la cama, Y Concepción, me gusta la barriga que gastas, Asunción, que no asumes, Ascensión, que me bajas, Clara, que va de negro, Ni nozca, de chiclana, Maricé, que es agnóstica, Nieves, que me resbala, Marina, que en el puerto Pinta el hombre de barbas. Virginia, ¿eres tan puta? Dolores, eres mala, Candela, no te arrimes que me tienes en ascuas. María José, pareja en una sola dama, Maripaz, te prefiero a cualquier lucha armada, Trinidad, no eres una, Tu esquizofrenia mata, Gema, con este anillo no te prometo nada, Socorro, me haces falta cuando me cubre el agua, Patricia, en cualquier caso me encantan tus sandalias, Esmeralda, no aguanto que oprimas mi garganta, Pura, ¿dónde te metes? África, que prometes un sol y una cabaña, Anita, culo estrecho, Y Monserrat, yo temo sobre todo tus faldas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. En televisión, cuando era con Durán, y hablaban de los esclavos de África y de pronto empezaron a hablar de las esclavas, que siempre se habla de los esclavos como oferta de trabajo, pero las mujeres se las llevan para otros asuntillos. Entonces, cuando llegaban a América, las confinaban en una isla que se llamó la Isla de las Mujeres, que hoy por hoy es un centro turístico muy importante en México. No sé si está en el Mar Caribe o en el otro, eso ya son detalles que tendrán que buscar por internet, o es su agencia de viaje favorita. El caso es que a mí me impactó mucho aquello. Entonces las llevaban allí, las confinaban, y allí, bueno, digamos que las tenían el tiempo que consideraban oportuno, los esclavistas, y luego las llevaban al continente y ya las subastaban. Entonces, desagravio por esa barbaridad tan grande. Yo escribí una canción que quería, bueno, que fuera alegre por encima de cualquier otra cosa, y en la que yo me ofrezco como esclavo a la reina de Isla de las Mujeres, y ella decide que yo sea su esclavo más fiel. La canción de la ciudad de Isla de las Mujeres Puedo quemarse en su candela Hay una legión de sátiros y piratas Que me va de mi par, le gritan Guapa Me hago seguido de sus altares de pantera Peregrino voy donde le ordenen sus caderas ¿Qué me importa a mí si es un infierno la calle Si por fin la llevo por el tal Oye, mi bien, tú la reina de Isla de las Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel Pobre de mí, si de tu fuego me extravío Mi corazón de frío, mi corazón de frío se olvidará de latir Sobre su perfil un sol de pobre se derrama La rosa de abril desnuda en medio de la cama Se ha brindado a mí con un amor que desarma Dumbla la tazón y abraza el alma Y era de esperar que yo esperara retenerla Pero todo el mar es poco mar para esa perla Arde el bulevar y al amor de la locura No soy yo quien va de su cintura Oye, mi bien, tú la reina de Isla de las Mujeres, y yo si tú me quieres seré tu esclavo más fiel Pobre de mí, si de tu fuego me extravío Mi corazón de frío se olvidará de latir ¡Vamos! Y que digan algo, ¿no? Entonces, pues lo hemos llamado como versos haikus, porque son tan cortitos, tan cortitos, son tan cortitos, que casi no terminan de ser un poema, pero la intención es que ya lo sean. ¿Te suelto el primero? Por favor. Uno más uno eran dos, pero perdimos la cuenta y nos dijimos adiós. ¿Sigo? Sigue, por favor. Una batalla perdida, no hay respuesta a tu pregunta, ni hay amor a tu medida. Vale. Me hagan chuzas de alguno, ¿no? Venga, va, va, director. En los espejos ensayan los actores mis propios gestos. Vale. Dame otra vuelta, caballo de tío vivo, quiero ir muy cerca. El corazón desbocado, ni te dará buena vida, ni te lleva a ningún lugar. Vale. El carnaval de calle. Y el cigala se cojó el ojo. Sí, porque él quería ser algo muy profundo y yo qué sé. El caso es que, bueno, le quitó todos los chistes a la canción, le cambió la música. En fin, fue un acto de responsabilidad por su parte. Porque yo creo que la inversión es bastante más adecuada a la figura y a lo que en mi caso significa. Vale, agua. Hay Pablo Ruiz que atraviesa un corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras. Pero cuando pinta un vaso, el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento, arretra a cabo a su abuela. Un ojo porce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Malaga, Malagañito, tú nunca fuiste pobre, mi señorito. De Malaga, Malaga, Malagañito, tú nunca fuiste pobre, mi señorito. Nunca fuiste pobre, mi señorito. El divino impertinente se dudea por la gloria. Y con su pincel insolente se va escribiendo la historia. De cuadro en cuadro a la santo, saltabas como un chiquillo. Huracanes de cobaltos temporales de amarillo. Y de la seca a la beca, de la locura a las damas. ¿Cuál de todas tus muñecas puso color en tu cama? De Malaga, qué buena suerte. Este torero primó punta de muerte. De Malaga, Malaga, qué buena suerte. Este torero primó punta de muerte. Este torero primó punta de muerte. Este torero primó ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cuando un perfume exquisito A dólar y trementina Te viene abriendo las puertas A medida que camina Y el lector de tu presencia Se lo rifan los señores Tú defiendes tu conciencia ¡Abruchas esos tricolores! ¡Ay, Pablo, rey niño, chico! Recuérdalo por si acaso Tú siempre serás Pablito Aunque te llamen Picasso ¡De Malaga! ¡Ay, malagueño! Tú que lo tienes todo No eres tu dueño De Malaga a Malaga ¡Qué buena suerte! Este torero río ¡Tinta de muerte! De Malaga a Malaga ¡Malagueño! Tú nunca fuiste pobre Mi señorito Tú nunca fuiste pobre Mi señorito Que nunca fuiste pobre Mi señorito ¡Vale! ¡Bravo! ¡Vale! 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 Gracias.